Por acariciar tu piel asoleada, me muero, me muero Por poderte amar esta madrugada, me muero, me muero Por desabrochar tus ropas, me muero, me muero, me muero Por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero Por alborotar mi pelo largo entre mis sábanas Calientes bebiendo el dulce y el amargo de tus labios impacientes Por cabalgar vientre con vientre igual Que antes hasta aquel día, no se encuentre en un abrazo de amante Por entregarte todas mis cosas y en ti sembrar todas mis rosas Por adorarte como yo quiero, me muero, me muero Por cabalgar vientre con vientre igual Que antes hasta aquel día, no se encuentre en un abrazo de amante Por entregarte todas mis cosas y en ti sembrar todas mis rosas Por adorarte como yo quiero, me muero, me muero Por adorarte como yo quiero, me muero